No sabíamos con cuál empezar primero, de la de último momento yo creo que es la más conveniente a esta hora, las 14 y 14 minutos. Comenzamos en la mañana de ayer con esta búsqueda junto con la policía, con los rescatistas y demás. Fabiana Cari se había extraviado en la zona de San Lorenzo, en medio de la espesura de las yungas, y eran hoy 140 personas quienes por tierra la estaban buscando. Hace instantes nada más estábamos en el lugar, en ese lugar donde llegaba una ambulancia para llevarse a uno de los rescatistas que había sufrido una fractura. Decíamos, con la llovizna y demás que aparentemente hay en este momento, en la parte más alta de los cerros de San Lorenzo, estaba lloviznando y suele transformarse prácticamente en jabón el barro cuando uno va pisando. La noticia es de último momento. Fabiana apareció con vida, es una buena noticia que tenemos que compartir en el mediodía, aquí en Multivisión Noticias. Desde último momento más de 140 personas que estuvieron durante toda la jornada de ayer, durante la mañana de hoy, buscándolas, 14 grupos, veíamos SAMEC, veíamos montañistas, policía, bomberos. La realidad es que hasta vecinos se acercaron al lugar para poder colaborar con la búsqueda de Fabiana. Esta es información de último momento, apareció con vida a lo largo de lo que nos queda del programa. Por supuesto vamos a ir conociendo más detalles, cómo se encuentre y demás, pero la buena noticia es que Fabiana, esta jovencita de 28 años, apareció. Un grupo de montañistas habría dado la confirmación. El secretario de Seguridad lo está confirmando. En este momento a nuestra producción, Fabiana apareció con vida. Se está dirigiendo tanto el secretario de Seguridad como una nueva comitiva hacia ese lugar para rescatarla. 14, 15 minutos, la buena noticia entonces de esta jornada después de tanta incertidumbre, tanta angustia padecida por la familia desde el momento en que se enteró que Fabiana había desaparecido. La información de último momento, un grupo de montañistas habría dado con ella y dio la información. Así que lo único que resta es llegar hasta el lugar, poder sacarla del lugar donde se encuentra, revisarla convenientemente y posteriormente al reencuentro. Primero con sus familiares seguramente y después con este grupo de chicos que decían nos vamos a quedar acá hasta poder abrazar a Fabiana. Así que es una excelente noticia a esta hora del mediodía antes de la finalización de Multivisión Noticias. Si bien ayer por la tarde nos decían antes de finalizar el programa vamos a seguir y seguramente vamos a tener novedades en la tarde. La angustia llegó más fuerte todavía porque empezó a oscurecer y no se había dado todavía con el paradero de Fabiana. Siguieron desde esta mañana, aumentando cada vez más la cantidad de efectivos policiales del grupo Gora, del Club Amigos de la Montaña y de distintos grupos de montañistas que querían colaborar con esta búsqueda. ¿Son búsquedas costosas? Sí, lo son. Hay mucha gente involucrada, mucha gente involucrada. Preocupación obviamente de las autoridades que no se movieron del lugar desde el primer momento. Y mencionábamos a un comisario y yo le decía, este hombre no ha dormido todavía, no sabemos si se ha alimentado, pero está al pie del cañón demostrando que la policía está en los momentos en que se la necesita. No hay ninguna duda de esto. 14, 17 minutos. Van llegando las informaciones a cuenta gotas. Tal cual. Pero la información de último momento es que Fabiana apareció con vida. Montañistas que estuvieron peinando las diferentes zonas en realidad de lo que es la quebrada San Lorenzo. Nosotros vimos en la jornada de hoy el trayecto que tendrían que haber hecho tanto Fabiana como sus compañeros para llegar, según lo que dijeron en un primer momento, a la Laguna Seca. Veíamos que era realmente una zona complicada. Es más, bueno, la ambulancia salió con un montañista que se habría fracturado. Eso también nos deja entrever de los til, que es la zona para poder caminar. Y lo difícil que es poder llegar a estos lugares que sí, seguramente tienen un paisaje maravilloso, pero no es para cualquiera. Y también se necesitan muchos elementos especiales, desde la zapatilla, que tengo una buena planta para poder pisar, hasta las camperas que veíamos, algunos hasta con bastones para poder hacer el camino y empezar a circular por las yungas. Lo cierto es que la buena noticia, Fabiana, apareció con vida. Mucha gente involucrada en la búsqueda. Y la verdad que era ya realmente angustiante la situación. Sabemos que empiezan a correr las horas, empieza a pasar el tiempo. Y si no hay novedades, bueno, empieza a preocupar cada vez más. Así que una buena noticia para esa mamá, para esa familia, las primas, los primos que estuvieron también desde la jornada de ayer en la quebrada de San Lorenzo. Muchas son las historias que se cuentan de la quebrada de San Lorenzo. De hecho, hay algunas que son muy recientes, de turistas que se aventuran a este lugar pensando que porque hay sendero, puede ser fácil llegar a apreciar por lo menos la ciudad de San Lorenzo, la ciudad de Salta, desde algunos de los cerros elevados. Mil, perdón, 2008 o 2009, montañistas se extraviaron en el lugar apareciendo, lamentablemente, uno de ellos con vida y el otro fue rescatado. A la vera del cauce del río San Lorenzo, pero lamentablemente el paso de las horas hicieron que la hipotermia y la deshidratación fueran factor determinante para que esta persona no sobreviviera. Así como esta historia, hay muchas en la quebrada de San Lorenzo, por eso era menester hablar con muchísima responsabilidad. Recordemos, hace instantes había ingresado una ambulancia cuando estábamos tomando en vivo desde San Lorenzo, que ya vamos a volver a la quebrada de San Lorenzo en vivo también desde el lugar, ingresaba la ambulancia. La ambulancia iba en búsqueda de uno de los rescatistas que se había fracturado una pierna. De hecho, ya está siendo trasladado y si no tengo mal entendido, está siendo atendido en este momento de esa fractura. El resto, por si su familia se lo pregunta, están en perfecto estado y más con la buena noticia de que Fabiana apareció con vida. Ya vamos a estar nuevamente en el lugar. Nosotros veíamos desde la jornada de ayer, cuando empezaba a bajar la temperatura, por algunos momentos también una tenue llovizna. Y nos imaginábamos, ¿cómo está siendo Fabiana para poder transitar estas horas, estos momentos de mucho frío? Solamente una campera, según lo que decían los compañeros que la acompañaron y que se cansó, no pudo seguir el camino, se quedó un ratito sentada. Luego mucha gente que la vio, algunos testigos también que la vieron solita. Bueno, la investigación va a continuar, por supuesto, para conocer los detalles y saber qué pasó realmente en esas horas donde se separa Fabiana de sus compañeros y, obviamente, cómo sobrevivió a la llovizna. Animales también nos decían, hay muchos senderos marcados, pero por pasos de animales. Y además, la buena noticia es que Fabiana está con vida, lo otro quedará como detalle. Por supuesto, la investigación va a continuar, pero mucha gente que estaba preocupada, que se preguntaban, nos hicimos muchas preguntas durante la mañana de hoy, ¿por qué se separaron? ¿Por qué quedó sola? ¿Por qué nadie la ayudó? ¿Realmente estaba preparada para estar en la montaña, Fabiana? Bueno, preguntas que van a continuar, pero van a ser un detalle. Lo bueno es que Fabiana está con vida. Toda anécdota tiene que dejar una enseñanza. Y en este caso son varias las enseñanzas que vamos a sacar como corolario. Si van tres personas, nunca dejar a una persona sola. Por más que esta persona diga, adelántense ustedes, yo ya los alcanzo. Puede equivocar el camino, pueden no reencontrarse, y lo peor, pueden no reencontrarse jamás. Yo creo que esto nos debe dejar otra enseñanza. La solidaridad debe ser puesta de manifiesto y fundamentalmente los controles. Así como se hacía antaño de tomar los datos de todas las personas que ascendían a determinados lugares, que eran de visitas turísticas y demás, se tiene que implementar nuevamente. Se está pensando en enviar a la legislatura una ley. Sí. Mientras tanto, el Consejo Deliberante de San Lorenzo tiene, no sé si cajoneada o no, pero un proyecto de ordenanza desde hace algún tiempo para que todas las personas deban registrarse. En el medio se filtró la parte plata. Se tiene que pagar para hacer este tipo de deportes. No viene al caso en este momento, pero sí el control de todos aquellos que hacen un ascenso deportivo o recreativo a las zonas de los cerros de San Lorenzo. La foto de Fabiana, una de las pocas fotos en realidad que pudimos encontrar también. Ahí vemos otra donde se nota que está en un lugar maravilloso, donde también estaba haciendo este tipo de caminatas. Lo decían sus compañeros que se acercaron desde ayer, amigos, compañeros de la facultad, a la quebrada. Solía hacer este tipo de salida Fabiana. La realidad es que lo bueno es poder estar en contacto con la naturaleza, estudian geología. Es por eso que las caminatas eran frecuentes. Lo que llamaba la atención también, y nosotros veíamos en la foto del ascenso, es que no iban preparados como para pasar mucho tiempo en esta caminata. Tenían una mochilita muy pequeña, una campera muy finita cada uno de los integrantes de este grupo. Es por eso que realmente era muy llamativo lo que había sucedido. Vamos a conocer a lo largo de la tarde, cuando apenas se brinden detalles, del estado de salud de Fabiana principalmente y qué sucedió con sus compañeros. Ayer ellos colaboraron con la búsqueda, después prestaron sus testimonios y en la jornada de hoy ya no estaban en estos grupos de más de 100 personas. Fabiana apareció con vida, lo reiteramos una vez más. Está en pantalla, está también la información en todas nuestras redes sociales para poder también contarles. A todos aquellos que estuvieron preguntándose qué pasó realmente con Fabiana, bueno, lo vamos a conocer en minutos nada más, pero está con vida. Lo que desorientó a muchos en el día de ayer fue la intervención de la unidad fiscal de femicidios. Muchos se preguntaban, ¿están acusando de femicidas a los chicos? Acudimos a gente que nos pueda asesorar al respecto y nos decían que cada vez que desaparece una mujer, por protocolo actúa la unidad de femicidios. La fiscal Mónica Poma estuvo ayer en el lugar. Seguramente se habrá entrevistado con los chicos que acompañaban a Fabiana al momento de desaparecer, pero esto no indicaba que pudiera haber un ilícito en el medio. Lo que sí, desde ya nos estamos preguntando todos nosotros, es qué pasó, cómo sobrevivió a tantos días. Y vamos a escuchar a continuación el primer audio donde confirman que encontraron a Fabiana con vida. Decíamos, un grupo de montañistas la encontró. ¿Cómo dieron a conocer la información de esta manera? Acabamos de encontrar, apareció viva, ya están haciendo el descenso, está en buen estado de salud. Buen estado de salud, la encontramos viva. Es lo primero que queríamos saber todos. ¿Por qué? Porque se esperaba un final sombrío. Afortunadamente, todos los pronósticos volvieron a fallar. Y afortunadamente digo, porque muchas veces se daba por desaparecidas y muertas a personas y finalmente la encontraron con vida. ¿Qué es lo primero que se necesitaba saber? Que estaba con vida. ¿Y cómo se encuentra Fabiana? ¿Volvemos a escuchar el audio? Acabamos de encontrar, apareció viva, ya están haciendo el descenso, está en buen estado de salud. Todo, es lo único que queríamos saber. Y también seguramente preparado para dar un mensaje este montañista diciendo, encontraron, está con vida, comenzó el descenso y está en buen estado de salud. ¿Cómo lo logró? Seguramente formará parte del anecdotario a medida que vayamos conociendo qué es lo que pasó con Fabiana. Calculamos más o menos si el lugar de donde la encontraron es cerca de Laguna Seca. Son dos horas, nos decían algunos. Así que han emprendido el descenso ya. Una buena noticia. Habrá que esperar a ver cuando Fabiana también se recupere, se encuentre bien y demás. Además, que pueda contar qué es lo que sucedió, qué pasó con los compañeros, si realmente ella estaba cansada y por qué decidieron separarse. Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Sabemos que cuando uno hace este tipo de actividades, si van cinco, tienen que volver los cinco. Si alguien se cansa, todos quedarnos a descansar un ratito más, acompañar a esta persona. Pero no dejarlo solo en el medio de la nada. Así es la montaña. Lamentablemente, bueno, pasó lo que pasó, pero Fabiana apareció con vida. Así que vamos a ver a lo largo de la tarde cuáles son los detalles que empezamos a conocer en cuanto a lo que ha pasado en la jornada del domingo. Muchas veces nos toca dar primicias. Lamentablemente no todas son buenas. Y yo creo que Multivisión Federal, con esta primicia, ha tenido el brillo que necesitaba este día. Cuando no todas las noticias que se dan a conocer son las mejores y que nos alegran y que nos ponen optimistas con respecto a la situación que estamos pasando. Situación de pandemia que en cada uno de los hogares ha impactado de distintas maneras. Y cada una de las noticias influye en el estado de ánimo. Yo creo que esta vez nos ha agradado muchísimo dar una primicia, habernos enterado primero estando en el lugar de cómo se empezaba a buscar a Fabiana y ahora, en esta parte final, diciendo que le encontraron a Fabiana con vida, está en buen estado de salud y ya ha comenzado el descenso. Vamos a escuchar a los rescatistas. Vamos a seguir con audios exclusivos. Ya escuchamos al primero. Seguimos con más. Lo estamos trabajando en este momento en vivo. Van llegando y nuestra producción lo está trabajando. Fabiana, ahí la encontraron. Estamos yendo todos para el sector de Los Yacones. Ahí la vamos a evacuar. Estamos haciendo también a la vez una evacuación de un rescatista que aparentemente está con fractura expuesta. Está en la misma dirección de esta chica, pero hacia abajo. Todo sobre el río Castellanos, hacia arriba. Oriéntame, Bárbara, Yacones. Lo vamos a buscar en la aplicación para ver más o menos dónde se encuentran, dónde están llevando a Fabiana, en este caso. La aplicación que nos decía Sebastián, además, que se la bajan todos aquellos que hacen trekking, hacen montañismo, donde pueden bajar una especie de mapita. Si se quiere, no necesita uno tener internet y demás porque se descarga esto en los celulares. Vamos a poner Los Yacones, San Lorenzo, para poder ubicarnos. Lo que sí veíamos es que la una seca estaba más o menos a dos horas, dos horas y media. Era de una intensidad moderada, según lo que decía la aplicación. ¿Volvemos a escuchar a los rescatistas? Los escuchamos nuevamente porque es una palabra de aliento y nos gusta escuchar este tipo de mensajes. Esta vida, Fabiana, ahí la encontraron. Estamos yendo todos para el sector de Los Yacones, que ahí la vamos a evacuar. Estamos haciendo también a la vez una evacuación de un rescatista que aparentemente está con fractura expuesta. Está en la misma dirección de esta chica, pero hacia abajo. Todo sobre el río Castellanos, hacia arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!